Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastres de dolor y de queja No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me apena Ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apeno, no me apeno Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó ¡Suscríbete al canal!